Debido a la alerta que se emitió la mañana de este lunes en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún, varios vuelos no pudieron aterrizar ni salir, algunos fueron desviados a aeródromos alternos y otros tuvieron que regresar a sus lugares de origen. Alrededor de 34 vuelos hacia ciudades de Europa, así como Canadá y Estados Unidos, fueron retrasados hasta por 4 horas, mientras que Los Ángeles, San Diego, Nueva York y Dallas cancelaron sus vuelos luego de este suceso, mientras que las operaciones se restablecían, además otros 9 no pudieron aterrizar en dicho momento. Ante este hecho, la Cruz Roja informó que fue el único servicio de emergencia que entró al aeropuerto, por lo que atendió a 4 turistas, dos de ellas por hipertensión arterial y los otros dos por lesiones en la rodilla. Se aseguró que no se registraron personas con heridas graves. Pues hicimos la llamada de manera inmediata, despachamos las unidades para allá, entramos al aeropuerto, fuimos la única servicio de emergencia que entró al aeropuerto, atendimos a 4 personas, dos extranjeras y dos nacionales, dos por hipertensión arterial y dos por lesiones en la rodilla. A la hora de hacer la evacuación se lastimaron las rodillas, pues solamente, me imagino, pues por el miedo de salir rápido, no saber qué está pasando. No, nada, no, no. Se les atendió allá, se les revisó, no meritaban traslados, se les dieron las indicaciones correspondientes y obviamente las hipertensión por el susto, la corrida, el susto y todo. No pasó más, afortunadamente. Estuvimos hasta que prácticamente se cerró la operación de la emergencia y en ese momento ya nos retiramos. Hubo mucha desinformación porque la entrada sí efectivamente entró como disparos de arma de fuego y pues obviamente, pues es un aeropuerto, no te imaginas que pase ese tipo de cuestiones. Inmediatamente despachamos las ambulancias, pero ya una vez que tuvimos personal pie a tierra en el lugar y nos empezaron a pasar la información, ya empezamos a ver que no era lo que se había reportado y de todas maneras, por protocolos, me imagino, del aeropuerto se hicieron las revisiones correspondientes, ahí permanecimos con el comité de operación de emergencia y hasta que se hicieron los recorridos y se determinó que no había presencia de casquillos y no había presencia de heridos ni de nada, pues determinaron ya en ese momento cerrar la operación y ya. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex en Quintana Roo hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar difundir notas sin fundamento oficial, ya sea a través de videos, fotos o enlaces que pongan en riesgo la imagen de este polo turístico, pero sobre todo invitan a constatar información únicamente de las autoridades. Asimismo, agradecieron la oportuna intervención de las autoridades y las investigaciones realizadas con el fin de salvaguardar la integridad del personal aeroportuario, así como de los turistas que arribaban al destino. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Noticción, Silvia Fernández.